Muchas veces me preguntan qué aplicación o software utilizo para grabar pantalla y la respuesta es Loom, tanto para mis clases virtuales como para videos de YouTube. Utilizo esta aplicación que primero servía como una extensión de Chrome para grabar la pantalla del navegador pero que hoy en día también tiene una versión para Windows donde puedes grabar todo el escritorio y también están disponibles las versiones móviles para iOS y Android. Una vez que termina de grabar, apenas yo termino de grabar este video, se sube automáticamente a la web de Loom y ya puedo copiar el link y compartirlo a quien quiera o publicarlo o incluso descargar el video y llevarlo a otros dispositivos. Te dejo aquí abajo la dirección con la que puedes descargarte cualquiera de estas versiones en su versión gratuita y también por pocos dólares probar la versión Business. Gracias. Gracias.